¿Qué onda gente de Scorpion? Un nuevo video para el canal de este otro episodio más de los 7 juegos capitales Continuaremos donde dejamos el capítulo anterior en Ragnarok Acá tenemos a Elizabeth con un pastel que hizo el capital, así que por lo tanto a estos dos tipitos que vayan en la mesa Está por dar indigestion, se van a morir ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Nadiecie? ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Qué es esto? ¿Quién? ¿D direction? ¿Qué?! ¡Pouy! 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 ¡Pouy listens bijegtaná! ¡Pouy listens en trouve! ¡Pouy listens bijen son круto! ¡Pouy eh! ¡Haz más bon Jefferson! ¡Pouy listens! ¡Pouy listens ensequia! ¡Pouy listens enorken gehabt! ¡Pouy listens enoba! ¡ Entonces, ¿qué faltan! ¿Qué? ¿qué está? ¿Qué? ¿En que va derv Нет a narrative? ¿Qué es eso? 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 ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aprovecha este momento para recordarte que dejes tu like, te suscribas y no te pierdas ningún video. Continuemos. ¿Y esa tipa esto? Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Fua, solo hicieron falta 3 turnos para vencerle. Increíble. A tu casa. Creo que en videos viejos, de los primeros videos que tengo de las 7 pegas capitales, ella sale en algún equipo. Porque ella la conseguí cuando recién empecé en el juego. Ah, tampoco tanto. No fue cuando recién empecé en el juego, sino que estaba con los videos. Y no avanzaba en la historia. No. 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 No No. 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 ¡Suscríbete al canal! Me agrado Por cierto, Lady Toner Visítate el Borhat en calidad de caliente, ¿verdad? ¿No eres la ironía que recorre el mundo y salva a la gente? No, verás, soy... La verdadera guerrera que salva a toda aquella persona que vea en apuros Sí, es obvio Este es Loki y esa es Thor Es así de siempre, ya está ¿Viste? Yo dije, este tipo iba a ser Loki No me esperaba que esa mina fuera Thor Pero yo dije que el tipo este iba a ser Loki Has luchado de una forma impresionante Tan impresionante como la diosa del combate Thor Lady Toner Me encantaría contar historias de tu grandeza Y divulgar lo que haces por los demás ¿Me contarías tus historias con todo lujo de detalles? No, he de pasar de desaparecería No intento labrarme un nombre No quiero que nadie repare en mí Oh, fuerte pero humilde Espero que tus virtudes se me peguen algún día No, tú estás bien así, eres cara Acabo con los maldados que encuentras sin darse a conocer del mundo Como los seres de las leyendas épicas Capitán, tenemos otros asuntos Pendientes por aquí Percibo la actividad De una extraña forma de vida En el lugar donde se vertió la sangre De la bestia demoníaca Podría causarnos problemas Si hacemos caso omiso Entonces nos ocupamos de ello Mientras tanto Pues bueno Definitivamente no voy a mostrar esto Así que Nos vemos al rato Ay, lo sé que hacerlo Aquí completado Hmm Seguro que esta bestia demoníaca Fue un animal normal y corriente en su día Alguien le infundió energía maligna Y lo convirtió en un monstruo Así que es un monstruo artificial Nunca ha sido común ver bestias demoníacas por aquí Pero está apareciendo más en las últimas fechas Son muchos los que piensan que Loki está detrás del interminable infierno Y de que cada vez que haya más bestias demoníacas Y tras seguir todas las pistas que apuntan a Loki Resulta que el secuestro que está en dos problemas Son humanos Aquí todo el mundo dice que Loki es un dios malvado Pero será verdad? Yo no lo tengo tan claro Pues sí, parece que los humanos son peores Tranquilo Feri Encontraremos a tu padre Vale, gracias Hmm Pues ahora que las aguas ya han vuelto a su cauce por aquí Me marcho chicos Venga Pues pongámonos nosotros también en marcha Vamos a buscar a tu padre Feri Deberíamos pasar por la aldea que mencionó Gimir Compraremos algunos ingredientes para la taberna Y recuperaremos algo de información Esto es muy lejos Así que no creo que tardemos en llegar ¿Qué pasa ahora? Percibo un olor Parece peligroso Creo que se está produciendo un enfrentamiento no muy lejos de aquí El viento lo traes desde aquella dirección Procede el sur, ¿verdad? Hmm Creo que viene de la aldea hacia la que nos dirigimos ¿Cómo? Entonces hay lío en la aldea No lo sé con seguridad Es complicado sacar conclusiones Meramente con el asfalto Ya que vamos de camino Aceleremos el paso Ay Pues ya estaría mi gentecilla 23 minutos Che Que grande el mapa Supongo que todo termina en ese árbol Ya fue Vamos a la aldea Si el video queda un poco más largo No pasa nada gente Mamita ¿Y yo que decía que no pasaba nada? ¿Y yo que decía que no pasaba nada? ¿Eso es? ¿Es que no pasaba nada? ¿Cuidado? ¿Coldo? ¿Cuidado? 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 ¡Suscríbete! 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 Tenor de su actitud y la particularidad de su discurso diría que son sacerdotes adoradores de Odín. Los sacerdotes que adoran Odín o a los dioses de Asgard son las personas más poderosas de Midgar. Ni siquiera los reyes de las grandes naciones se meten en sus asuntos. Los habitantes de esta pequeña aldea se verán obligados a acatar sus órdenes. ¡Soldados! Demorrar lo único que aguarda a los necios en la muerte. ¡Eh, alto ahí! Que corra la sangre y convertir a todos en ofrendas. Están diciendo una cosa despenulante. ¿Tú quién eres? Tan peligrosos son esos dioses los que adoran. ¿Cómo osas blasfemar de esa manera? ¿Sois paganos en contra de Odín? ¡Soldados! A pesar de estos necios serán nuestros primeros sacrificios. ¡Ay, no te creo! Mi gente, si ya me voy a ir a dormir. 28 minutos de grabación me parece bastante bien. Así que gente, espero que este video les haya gustado. Dejen su like, comentario y suscríbanse si aún no lo están. Activen la campanita. Se pueden convertir en miembro del canal si así lo desean. En el botón de instalar el botón de suscribirse si no tienen el link en la descripción. Síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok. Agradecería que compartan el video o cualquier otro video del canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Suerte!